Música 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 Tú no estabas haciendo nada, pendejo. ¡Me pese! ¡Me pese! ¡Me pese! ¡Me pese! ¡Me pese! ¡Me pese! Ok, entonces te la quedan a tocar y digan... ¡No sé algo! ¡No sé algo! ¡Guaiten, guaiten! ¡Es que estaba muy suave! ¡Es que es un machete! ¡Es que echen! ¡Es que me está echando la culpa a mí! ¡Quieres que te tratamos de las canciones! ¡Trabando si yo vuelvo más tiempo! ¡Vamos a hacerlas! ¡Vamos a hacerlas! ¡Vamos a ver qué... ¡Vamos a hacerlas! 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 ¡Gracias! 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 Mira, vamos a hacer el invento que no inventamos Por la vez, Salomé ¡Halo, halo! ¡Halo abajo! ¡Halo abajo! ¡Halo, halo! ¡Halo abajo, bájalo! ¡Halo! Dale, dale vuelta ¡No! Ya, dale, estamos 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 Ya, dale, estamos